...retornamos al estudio que estamos haciendo del libro de Génesis haciendo un pequeño resumen que siempre hacemos para podernos conectar con con lo que vamos a hablar, recuérdense de lo que dijimos ¿se acuerdan cómo se dice Génesis en hebreo? Bereshit ¿y qué cosa quiere decir Bereshit? Principio, comienzo y Génesis nos habla, el comienzo de la creación, el comienzo del cosmos nos habla también que el comienzo de qué? de pecado porque el cosmos, hecho siete veces bueno, bendecido se volvió lo que se volvió nos habla del comienzo de la fe con el llamado de Abraham nos habla del comienzo de las genealogías a través del Génesis comienzan las genealogías cómo de Adán fueron desarrollándose las genealogías de los patriarcas, de todo la genealogía de Israel hasta llegar a Cristo por eso es tan importante que el otro día quien me preguntaba ¿de qué sirven las genealogías que están en el Evangelio? uno lee el Evangelio para edificación pero hay veces que leemos la genealogía que se matan a él en Gendroa y fulano, entonces ¿de qué me sirve a mí? y le decía, no se sirve de algo muy importante para decirnos que Dios de nosotros está encarnado en la historia que no es un rey un Dios que bajó de unas nubes o pareció de que se yo en una peña es un Dios que está bien encarnado en la iglesia que tiene una, en su historia de su pueblo que tiene una genealogía, una raíz que en el caso de San Lucas lo presenta hasta Abraham en el caso de San Mateo perdón, hasta Adán en el caso de San Mateo lo presenta hasta Abraham pero eso es Génesis también es el comienzo de esta genealogía que nos lleva hasta la venida del Mesías hasta su retorno en gloria vimos también se recuerdan porque estoy haciendo un breve resumen que ¿qué día fue creado el hombre? el sexto día pero no fue creado para el sexto día ¿para qué día fue creado el hombre? para el séptimo el hombre fue creado el sexto día con las bestias pero no fuimos creados para quedarnos como las bestias trabajando en el sexto día fuimos creados para el Shabbat fuimos creados para para adorar para ser santificados para ser bendecidos que es el Shabbat por eso el hombre hoy en día que no vive para adorar para ser bendecidos y para santificarse pues ¿en qué día se quedó? en el sexto vemos como el Señor entra en su reposo no quiere decir que Dios deja de trabajar porque Dios no se cansa sino como el Señor da por terminada la creación porque nos las entregó a nosotros y el Señor entra en en su gloria la misma gloria que vamos a entrar nosotros cuando lleguemos a nuestro Shabbat cuando entremos a la presencia de como el día de hoy el cura de Ars entró a su a su Shabbat a su descanso eterno vimos también que comienza en el capítulo 2 es como un zoom como un enfoque de el de la de por qué esta creación siete veces buena se se dañó recuerden que no son dos dos relatos de la creación sino que uno contiene al otro uno es la creación del cosmos de todo lo creado y lo otro se enfoca en una lectura espiritual de cómo Dios creó al hombre y cómo esa creación que Dios creó le falló vimos la la semana pasada hablamos todo de la creación del hombre de la mujer de de todo lo que conlleva de esta primera bendición que le dio Dios al al hombre y también vimos en la semana pasada en todo esto que como junto con el el hombre y la mujer en el jardín había alguien más acuérdense que bueno en el capítulo 3 la de Génesis le llama serpiente pero acuérdense que no es una serpiente acuérdense que habla un querubín ese aquí en 28 si lo leemos y lo hablamos ampliamente la semana pasada nos dice bien claro que este era un querubín nos dice hasta aquí el coro en Jericóler un querubín que estaba puesto para qué para proteger la creación la creación de Dios y vemos que este ser que está creado para proteger la creación de Dios se acerca al hombre con una con la primera duda que hubo en la creación así que Dios te dijo que no puede comer de nada dijimos la semana pasada como el demonio pues dice una media verdad el demonio habla continuamente de medias verdades ¿por qué? porque una media verdad es más fácil de tragar que una mentira a ti te dicen una mentira y tú de antemano la rechaces tú estás loco pero cuando te dicen algo que suena a verdad pero no es verdad eso te puede confundir y el demonio es el padre de las medias verdades por eso le habla a la mujer con un lenguaje que a ella le era conocido Dios le dijo no comerás de un árbol pero se acuerda del árbol que le dijo del árbol del bien y del mal que es la decisión de nombrar qué cosa es buena y qué cosa es mala de la voluntad de Dios Dios lo hace todo y nos lo entrega todo solamente se reserva el definir qué cosa es buena qué cosa es mala y el demonio con un lenguaje parecido al de Dios por eso es que hoy en día el demonio es tan sutil porque se presenta y no se presenta de frente se presenta dando a lo que nos dice un sentido que tú dices esto me suena sobre todo con la nueva era hoy en día que hay tantas confusiones la nueva era nos habla de los ángeles y nosotros decimos mira son los ángeles pero ten cuidado porque aunque te hablan de los ángeles esos ángeles no son los ángeles son ángeles pero no son los de Dios la nueva era te presenta de hablando un lenguaje espiritual que si verdad tú no estás firme en la palabra en la doctrina apostólica de la iglesia verdaderamente tú te puedes tú pones en radio a falsos profetas esos que eran en el radio Aranegui toda esa caterva de gente y tú y al otro día Aranegui estaba hablando del milagro del sol de Fátima tú dices wow que interesante pero después dijo que era un platillo volador tú no ves pero si él pero eso lo dice después esto es una cosa muy bien preparada él te empieza a hablar de algo que suena que las personas que son católicos a su manera que es una manera de no ser católico ¿saben algo que le suena a católicos? ¿cuánta gente dicen ay pero si hablan de Dios sí pero que Dios el nuestro Dios tiene un nombre porque se encarnó Jesús de de Nazaret por eso cada vez que vienen a mí como ustedes lo saben ya con el cuento tengo un mensaje del Señor yo siempre le pregunto que es Señor porque hay mensaje que tú me traes de otro Señor que no es el Señor que adoro yo hoy en día tenemos que tener cuidado porque hay señores con ese mayúsculo para el Señor con ese minúsculo y este ¿se acuerdan que decíamos que decían los místicos también nos decía el Padre Francesco en un retiro que posiblemente quien pensaba que el demonio no sabía cuál era el árbol del bien y del mal por eso es que le dice es cierto que no puedes comer de ningún árbol y que le dice que le dice a la mujer de todo puedo comer menos de que esté en el medio la mismísima mujer le dijo cuál era el árbol del cual no debía comer qué era lo que el Señor le había dicho que reservaba para si hablamos la semana pasada también que se recuerdan que nosotros mismos que le decimos al demonio pues dónde nos tiene que atacar igualito que le dijo yo con la queja con todas estas cosas que hablamos ampliamente la semana la semana pasada y siempre está la gran pregunta ¿por qué este querubín que todavía no es demonio? ¿por qué este querubín pues hace esto? pocos sabemos solamente lo que leímos en Ezequiel 28 y en Isaías pero sobre todo Ezequiel que es el más claro que nos dice tú eras perfecto ¿hasta qué? hasta que la maldad entró en ti en un momento este ser creado por Dios se corrompió totalmente el sermón del Papa Pablo VI que yo le he recomendado tantas veces que lo lean que se llama Padre Nuestro líbranos del mal del año 67 ¿se acuerdan como el Papa llama al demonio? misterio de la iniquidad una cosa así como no podemos entender la grandeza de Dios no podemos entender la profundidad del mal lo intrínsecamente contaminador que es el mal por eso el Santo Padre lo llama misterio de la iniquidad nos dice el Papa un ser que perdió absolutamente toda capacidad de ser bueno pero sin embargo mantuvo su condición angélica verdaderamente un misterio terrible cuando una persona pues que está en la fe pues se pone a meditar y a pensar en esto decía como decían algunos teólogos que algo lo que puede haber sucedido en las entrañas de este ser es que se llenó como nos decía también Isaías y Seguir se llenó de soberbia que es el origen de todos los los pecados yo me lo puedo hacer todo yo no tengo parámetros la medida de lo que es bueno lo que es malo lo pongo lo pongo yo y si tú no estás de acuerdo con lo que pongo yo es porque tú estás equivocado y todo el mundo está equivocado menos menos yo y tú tienes que aceptar lo que yo pienso porque lo que yo pienso eso es santo padre Juan Pablo II también lo llamó de una forma relativismo que eso es lo que mata la sociedad de hoy nada de malo todo está de acuerdo si a ti te viene te viene bien se acabó no hay concepto de lo que es bueno el hombre ha perdido el concepto de lo que es bueno y lo que es malo y eso es lo que este ser intrínsecamente malo es lo que trató de hacer borrar del hombre que cosa la voluntad de Dios es lo que este ser se llenó de de soberbia según nos dice ese que por toda la belleza nunca había sido creado y sobre todo decía que algunos teólogos piensan y dicen que lo que más rabia le dio que fue lo que hizo que este ser se volviera intrínsecamente malo es que siendo un querubín que se pensaba que era casi perfecto lo pusieron a custodiar a dos seres humanos que pensaba que eran inferiores a él porque él era bello él era espiritual él era y estos seres eran hechos de barro dice que eso fue lo que lo que a él en un momento determinado lo hizo coger porque recuérdense de lo que hablamos que porque los ángeles no tienen redención porque los ángeles cogieron fuera del tiempo nosotros estamos sujetos al tiempo por eso podemos arrepentirnos los ángeles no tienen tiempo los ángeles viven fuera del del tiempo es que son creados fuera del tiempo y la decisión de él ya no tiene ni pasado ni tiene futuro es un continuo presente por eso que no hay no hay cambio este ser quiso hacer algo como no se lanzó contra Dios ¿con quién se lanza? contra la imagen de contra la imagen de Dios el motivo que él se lanza contra la imagen de Dios es que quiso él quiso herir profundamente a Dios quiso herir profundamente a Dios así que tú me hiciste a mí ¿qué cosa? un servidor porque esos son los que son los ángeles servidores y esta criatura que hace tiempo era un poco de barro lo has hecho nada más y nada menos que imagen que imagen tuya pues él dijo te voy a herir voy a hacer que esa imagen tuya no te obedezca a ti ni obedezca a mí para que tú veas que yo tengo más poder que tú y eso es lo que hay en el mundo hoy una batalla de control ¿quién controla? esa es la batalla de los medios de comunicación porque estoy seguro que el 90% de los males que hay en el mundo tienen la culpa los medios de comunicación que está totalmente copado por el demonio y su capital Hollywood eso fue una guerra por el poder claro que él se lanza contra Dios también es como lo decía el padre Francisco aquella vez porque el demonio pensó que había entendido a Dios y ese es el gran peligro cuando uno cree que entiende a Dios San Agustino lo decía si tú entiendes a Dios ese no es Dios lo que podemos entender a Dios es decir ah eso es Dios ah si eso es Dios esas son las gente que muchas veces piensan que la misericordia de Dios es que ese Dios es tonto confunde misericordia con tontería y son dos cosas totalmente diferentes el demonio pensó que había entendido a Dios y cuando vio a Dios dijo ah eso no es gran cosa yo soy tan bello como como él porque si no él no se lanza a esta guerra que de antemano si él llega a saber que la tenía perdida por eso ya que él quiso herir profundamente a Dios profanando la obra que Dios había hecho por eso se presenta a la mujer con este con este sembrar la duda así que Dios te dijo que de ningún árbol puedes comer lo cual era todo lo contrario que el Señor había dicho de todo puedes comer menos del árbol del bien fíjate que él no dijo ni siquiera que no podía comer del árbol de la vida podían comer del árbol de de la vida claro que para llegar al árbol de la vida tenían que pasar por el árbol del bien y del mal y la mujer respondió la mujer quiso entrar en diálogo con el demonio algunas personas piensan porque ese demonio se lanzó con la con la mujer algunas personas piensan porque la mujer es la más débil porque la mujer es la que más habla todo eso pero el demonio se lanzó con la mujer por una sencilla razón ella sabía que la mujer tiene más sentido común que el hombre si el hombre viene y le dice a la mujer tú sabes que actúa hablando con una serpiente y me dijo la mujer pero no sé que te faltaba a ti ahora habla hasta con la con la serpiente ahora pero como fue al revés la mujer fue la primera la mujer supo darle la vuelta al hombre porque créete en eso del sexo débil créete en ese en ese cuento el demonio sabía con quien se él sabía que si la mujer le hacía caso el bobo venía venía atrás eso no tenía la menor no tenía la menor y así sigue siendo todavía todavía la historia por eso todo el mundo tiene un génesis en su eso que sea pero un poquito más profundo que eso aunque el hombre engendra la vida en el acto sensual porque recuérdense que el acto sensual es bendecido por Dios el acto sensual se pervierte ¿por qué? por el pecado pero el acto sensual es lo que dijo cuando lo bendice multiplíquense y fecunden la la tierra el acto sensual es una gran bendición eso hablamos la semana pasada de Dios al hombre dentro del contexto de una alianza que ya vimos lo que era un contrato vimos lo que era una alianza dentro de la alianza el sexo es bendecido y por eso la iglesia lo eleva a sacramento es algo santo es una alianza santa entre el hombre y la mujer que hace de los dos una sola carne o sea hace una unidad y en este aunque el hombre engendra es la mujer la que crea la que crea vida porque si no se pone la simiente no se pone la simiente la mujer no hay no hay vida y verdaderamente el demonio sabía que la mujer se parece muchísimo si podemos decir que alguien se parece a Dios la mujer se parece más a Dios que al hombre porque la mujer no solo engendra crea crea vida por eso decía que lo estuve consultando con varios veterinarios inclusive hasta con un amigo mío de Israel y yo me lo decía que el único animal que tiene himen es la mujer pero los demás animales no lo tienen o sea en el momento como el señor quiere decir esa vida que se va a crear ahí tiene que surgir no de un encuentro de cualquiera que pasa sino de una unión santa por eso hoy en día que todos los ataques del demonio desde el principio de este siglo hasta que se ha enfocado contra la virginidad de la mujer fíjate que el demonio es muy sabio y sabe por qué va queriendo profanar la batalla de él no ha no ha cambiado el demonio sigue con la misma táctica de siempre somos nosotros los que caemos y caemos y él sabía verdaderamente que profanando a la mujer profanaba profanaba la vida profanaba la vida por eso también se lanza primero contra la contra la mujer y la mujer le dice no el señor nos dijo el contrario nos dijo que por eso hermano con el diablo no se puede dialogar mientras más lejos tú te pongas el diablo mejor hoy todos los problemas que hay porque la gente dialoga demasiado con el diablo en los medios de comunicación también los programas de santería de porquería la gente se lee las cartas anda con cristales de cuarzo la gente anda continuamente en un diálogo con lo oculto y en lo oculto Dios no tiene nada oculto Dios es luz la gente se oculta ¿dónde? ¿a quién se oculta las 12 del día en las arenas de Miami Beach? en la oscuridad la gente se oculta en la oscuridad en lo oculto tú sabes ya quién quién está hoy en día un diálogo de todo el mundo tremendo con con el demonio con Satanás y la mujer dialogó con Satanás y le quiso explicar le dijo podemos comer del fruto de los sapos menos del fruto del árbol que está en el medio del jardín ha dicho Dios no coman ver ni lo toquen su pena de muerte la mujer mismita le dio sin que le preguntaran le dio toda toda la historia el demonio dice replicó la serpiente todavía no es demonio es un querubín lo representa como este esta historia espiritual no de datos esta historia esta revelación espiritual lo pone como una serpiente ¿por qué lo pone como una serpiente? lo dijo al principio por su astucia el demonio es profundamente astuto yo se lo decía el otro día a las hermanitas a las gemelas yo se lo decía el otro día estaba hablando con ellas al final y le decía el demonio cuando se le presenta a los jóvenes no se presenta rojo y echando llama por las narices porque si se presenta hacia un joven el joven le huye se presenta vestido a la última moda y oliendo bien no se rían que a la mujer se está presentando ya que una vez oliendo bien y vestido a la última moda con el mismo propósito profanarte y a los jóvenes le dicen en la discoteca coge droga porque eso es culpa pero no le enseña donde terminan muchos jóvenes que cogen droga allá afuera Camilo House durmiendo tapándose con un cartón o no termina como esas mujeres que tú ves por ahí por la calle por el tantado pidiendo dinero que sin dientes parece que tienen 90 años y tienen 30 y pico de años el demonio no le presenta eso el demonio le presenta no, si todo está y así se tiene que haber presentado a la mujer de una forma no como una serpiente sino dice serpiente por la astucia pero acuérdense que en este momento no es alguien horrible es alguien extremadamente hermoso y con un lenguaje tremendo por eso por eso le dice una de las primeras de las tres mentiras del diablo replicó la serpiente de ninguna manera morirán es que Dios sabe muy bien que el día que comieres de él se te abrirán los ojos y serás como Dios conoceré la diferencia entre el bien y el mal esa es la primera mentira que le dice el demonio a la mujer que no es una mentira es una media verdad porque aquí es lo que le dice el demonio a la mujer el día que comas el agua el día que hagas lo que a ti te dé la gana sin contar con Dios primero se te abrirán los ojos esa es la primera mentira la segunda mentira serás como Dios y la tercera mentira nunca morirás esas son las tres las tres mentiras que el demonio le dice a la mujer y que el demonio sigue diciendo después de miles de años y nosotros la seguimos se la seguimos comprando es que Dios sabe muy bien que es lo que le quiso decir Dios está mintiendo mintiendo el día que comas de ese fruto se te abrirán los ojos ¿por qué se te van a abrir los ojos? porque vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal precisamente eso es el árbol del bien y del mal ¿le dijo mentira? no le dijo mentira si Dios le dijo no toques definir que es bueno y que es malo porque eso me pertenece a mi autoridad y la mujer y el hombre definen que cosa es bueno o que cosa es malo pues supuesto que van a conocer la diferencia entre bien y el mal pero no ya desde la visión de Dios sino desde la propia visión y hay una gran diferencia que cosa es buena y que cosa es mala desde los ojos de Dios y que cosa es buena y que cosa es mala desde los ojos míos ahí es donde viene la gran diferencia hoy en día que es lo que te dicen el televisor y todas las medios de comunicación no, no si eso es lo que yo siento punto ah si tú lo sientes pues entonces está está bien y esa es la tontería que podemos repetir por ahí lo podemos repetir a todo tipo de pecados desde el dichoso Alberto Gutiér hasta hasta cualquiera muchachita que sale en estado ay pero yo estoy enamorado esa es la respuesta del demonio entonces si estás enamorado de la mujer de tu mejor amigo te vas a acostar con ella si te acuestas si tú decides lo que es bueno y lo que es malo para ti porque si a ella le gusta la mujer de tu mejor amigo para ti es bueno y te acuestas con ella ahora si lo miras de los ojos de Dios piensa en la herida que le va a hacer a tu mejor amigo el daño que vas a hacer a esa familia la degradación que vas a hacer con ella tú ves la diferencia de lo que es ver bien y mal desde tus ojos o desde los ojos de Dios cuando tú lo miras de tus ojos tú te fijas solamente en ti y ese es el pecado ese es el origen de todo y más pecado es definir tú lo que es bueno y lo que es malo y decirle a la gente tú que no estás acuerda conmigo te equivocaste eso ya es soberbia eso es el colmo del pecado porque tú puedes pecar y decir Señor como dijo el joven en la parábola del Padre del Padre bueno pues el Señor es pecado contra el cielo Padre es pecado contra el cielo y el Padre dice no yo no he pecado si lo que yo hice está bien porque yo estoy enamorado punto esa es esa es la glorificación del hice mal pero tú lo tienes que que aceptar y eso es lo que le dijo la primera mentira del demonio a la mujer primero le dijo la mentira Dios no quiere era una media mentira porque claro que Dios lo quería le dijo no comas no le dijo nada nuevo Dios no quiere que comas del árbol de eso fue lo que le dijo el Señor no comas del árbol de bien y del mal ahora no le y por qué no comas del árbol de bien y del mal porque se te van a abrir eso lo sabía eso el Señor eso sabía no le dijo nada nuevo ahora lo que vamos a ver después que no le dijo las consecuencias de cuando se le abrieran los ojos no le dijo después como el muchacho que se mete en droga no le dice a donde le va a llegar la droga nada más que le dice en presente también tenemos que pensar que no vive en el futuro vive siempre en presente eso es un misterio del tiempo y también le dice Dios que se atreven a los ojos serás como Dios serás como Dios tú claro claro que va a ser como Dios si Dios se reserva una sola cosa y tú la haces tú te hiciste igual a Dios lo único que Dios se reservó lo tomó pero no le dice como van a ser las consecuencias de querer ser como Dios y le dice la última mentira ¿cuál es el último que le dice? nunca morirás no morirás vas a ser eterno y dice que como vieron la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible para la vista y excelente para lograr sabiduría tomó de su fruto y comió por supuesto que es bueno hacer lo que uno le da la gana es malo regirse por por reglas a nadie le gusta regirse por por reglas a mí siempre los monjes me han dicho que lo más difícil de guardar en el monasterio no es el voto de castidad es el voto de obediencia que es difícil de ser obediente a no ser como me dijo un monje sabio que me dijo una vez para mí lo que más yo aprecio del monasterio es el voto de obediencia porque no tengo que romperme la cabeza en que es bueno y que es malo yo hago lo que me dicen y si este rado es culpa de que me mandó delante de Dios digo hermanos es una forma sabia este monje me decía a mí la obediencia me simplifica la vida nada más que hago lo que me dice pero hay algo dentro de uno que uno tiene que llegar a un grado de perfección espiritual para llegar a entender eso porque siempre tú estás bueno y por qué y quién es quién es él exactamente es lo que es es lo que la mujer vio de fruto primeramente que era bueno para comer excelente hacer lo que uno le dé surrealísima gana apetecible a los ojos así se presenta como le dije ya se presenta el demonio el demonio entonces se presenta un hombre casado se presenta una muchacha joven y por supuesto que es apetecible a la vista ahora no sabe las consecuencias que eso te puede llegar dando inclusive a ti mismo inclusive a ti mismo porque el pecado tiene consecuencias eso es lo que nosotros se nos olvida todo el mundo cree todo el mundo ve la primera fase del pecado pero no sabe que sea lo que sea el pecado tiene y anótalo Alberto Cuti va a ver las consecuencias de su pecado y nosotros lo vamos a ver y le digan que si porque si la ve también todos ustedes y yo la vamos a ver la de nosotros si no lo estamos viendo también lo que pasa es que es un pecado público pero es pecado nuestro que son privados pero también tienen consecuencias todo pecado tiene consecuencias un hombre puede andar en un camión y encontrarse una prostituta en el norte de la Florida en un pueblo y acostarse con la prostituta donde nadie lo vio en unos matorrales decir a mi nadie me vio ese pecado tiene aparte de la comunión de los santos como mancha el cuerpo de Cristo aparte de eso cuando él viene para acá empieza a justificarse ¿por qué yo lo hice? porque mi mujer ya no me da lo que me tenía que dar no se ocupa de mí él empieza a justificarse de por qué hizo el mal para que su mal lo ver para su mal para su mal verlo como bien y cuando llega a la casa ¿con quién la toma? con la mujer consecuencia aunque alguien lo vio todo pecado malo hermano tiene consecuencias aunque al principio siempre Satanás no presenta pecado como malo lo presenta aquí como dice desde el principio que era apetecible a la vista y ahora viene esto si es falso discernimiento de la mujer y dice y excelente para lograr sabiduría por supuesto tú vas a saber lo que es bueno y lo que es malo no necesita que nadie te lo diga y tan campante tomó del fruto y se lo comió y así hacemos nosotros cada vez que el demonio nos tienta el demonio siempre te va a tentar acuérdense lo que es la tentación los tres grados como que el demonio ataca tentación opresión y posesión el primer grado de ataque del demonio la tentación lo he explicado muchas veces ustedes saben lo que es la tentación la tentación no es pecado Cristo fue tentado la tentación es un acto eterno el demonio tienta a ver en que lado tu estas flojito eso lo hace con todo el mundo nadie se escapa de la tentación ahora viene la segunda frase de ataque del demonio cuando la tentación tu reaccionas a la tentación y le dices donde este el árbol tuyo de la vida va por ahí y te agarra entonces se convierte en opresión la opresión es un ataque externo pero un área determinada de la vida espiritual o física del individuo él encuentra un área que a ti te quita la paz y te agarra por ahí y te machaca y te machaca y te machaca y te machaca por esa misma área puede ser la depresión puede ser el sexo puede ser la droga puede ser el mal genio el área que encuentra tuya que está que está creo que el 90% de la gente hoy en día que yo conozco todo el mundo padece de algún tipo de opresión la tentación se va con la oración y con el nombre de Jesús eso es fácilmente vencible ahora la opresión es el efecto de oración de liberación y a veces hay veces que es fuerte siempre la persona se libera porque el poder de Jesús es más grande y ante el nombre de Jesús él mismo se tiene que arrodillar demonio pero hay veces hermano que la gente viene tan oprimida que la batalla es larga muy larga y está en ese grado que ese grado gracias a Dios casi nunca existe que es la posesión en la posesión ya tú tienes que voluntariamente entregarle todo tu ser y en tu eres interno al demonio y el demonio la posesión es que ya el demonio toma la voluntad tuya ya no es tu voluntad la cautiva es la voluntad de él dentro de él ya no es un ataque externo casi muy rara que la persona tiene que haber hecho pacto satánico o haberse metido bien profundo en las cosas de la tiniebla para que haya para que haya posesión pero la mujer inmediatamente como yo todo el pecado es algo que uno lo hace rapidísimo cuando vienes a ver tú no te diste cuenta y ahí es donde está él y a mí me maravilla las personas que me que me escriben a EWTN y me dicen no porque yo no me confieso porque a mí me da pena yo digo yo lo entiendo no te dio pena pecar delante de los ojos de Dios y del rostro de los ángeles y te da pena reconciliarte con con Dios aquí algo raro porque la pena te vio haber dado el pecar delante del rostro de Dios y del rostro de los ángeles ahí te vio haber dado la pena pero ahí no te dio ninguna pena ahora tienes el medio de reconciliarte y te da pena es que el demonio sabe cómo se cómo actúa inclusive la vida del cliente de la mujer vio que era bueno se lo comió y le dio a su marido que igual comió esa es lo dice el apóstol Pedro eso es también una de las características que hablamos también que el papa Pablo VI habló del demonio que no solo eres intrínsecamente malo que él contamina todo lo que tiene en su entorno el demonio no se conforma con atraparte a ti cuando te atrapa a ti quiere contaminar a todo que está alrededor alrededor tuyo eso cuantas veces a mí nunca se me olvidó hace mucho tiempo eso en una fiesta de navidad del negocio de giro de nosotros había un vendedor que había estado metido en bebida heavy era borracho y en el nuevo caminar cuando comenzó el nuevo caminar y se salió de la bebida estaba en una fiesta de navidad yo quise que ustedes vieran como todos los colegas de él querían de toda forma que él bebiera como querían que él bebiera ¿por qué? porque querían que esa persona volviera a caer él en vez de decir me alegro que este hombre haya salido aunque yo no pueda salir todavía no, no ellos querían que esa persona volviera ¿tú sabes por qué? porque esa persona entre ellos era una bofetada yo salí y yo como ustedes pude salir ustedes pueden salir lo que pasa que ustedes no quieren el hermano el pecado nunca viene solo siempre trata de buscarse de buscarse compañía entonces y aquí viene la consecuencia en el versículo 7 entonces se les abrieron a ambos los ojos y se vieron que estaba desnudo aquí se cumplió lo que el demonio le prometió se cumplió el día que comas el agua y desvien ¿qué cosa? se te abrirán los ojos pero cuando se le abrieron los ojos en vez de darse cuenta que eran los dueños de todos se dieron cuenta ¿de qué? de que estaban desnudos esto no tiene nada que ver con sexo ni nada que se le parezca quiere decir que los hombres cuando vieron los ojos se dieron cuenta que todo lo que tenía era de Dios y lo habían perdido ay hermanos pero si pasamos el pecado antes de Jesús por supuesto muchas veces cuando uno abre los ojos ya está metido hasta aquí recuerden nosotros ahora tenemos la redención de Jesús pero en este momento faltaba aquí no hubo remedio ya a partir de este momento cuando los dos comieron la raza humana se dañó porque inclusive hasta nosotros que después que somos bautizados después que el Señor nos adopta como hijos como hijos suyos recibimos de nuevo la gracia que nuestros padres perdieron siempre nuestra humanidad queda dañada ¿se acuerdan como se llama eso? la concupiscencia que es lo que Pablo decía ¿por qué queriendo hacer el bien? hago el mal eso es que aunque el Señor nos da la gracia aunque el Señor nos adopta de nuevo como hijos algo dentro de nosotros quedó quedó dañado por culpa de una acción irresponsable de esta gente hermano por eso uno tiene que pensar siempre porque el pecado tiene consecuencias no para nosotros para generaciones el pecado no es solamente un acto tuyo de un momento tú tienes que pensar qué consecuencia puede traer ese acto tuyo que estás haciendo de desobediencia de desobediencia a Dios y esta es la aquí se realizó lo que el diablo se te van a abrir los ojos ¿se le abrió o se les abrió? vaya si se les abrió pero no vieron lo que les prometió vieron que habían perdido absolutamente todo la primera consecuencia del pecado se dieron cuenta que todo lo que tenían era pura gracia acuérdense que en ese momento esta gente eran totalmente llenos de gracia estaban en total comunión con con Dios inmaculados no tenían ningún en este momento lo perdieron absolutamente todo y dice que dice en esta forma esta explicación profunda que esta explicación es más profunda que si fuera un libro de datos dice que en ese momento oyeron ruidos de paso dice que era el señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista y adona ahí del señor por supuesto esta forma tan hermosa a la hora de la brisa siempre la gente cuando sale a caminar a dar una vuelta alrededor de la manzana siempre cuando es por la tarde cuando ya la brisa corre con quien sale siempre con una persona amiga tuya al primero que dice oye ven acá como la cucarachita Martina quieres dar una vuelta tú no le dices al primero que pasa que se quiere dar una vuelta contigo con quien tú sales a dar la vuelta o llamas a una vecina que tú tienes buena amistad o llamas a un amigo o al esposo o sea quiere decir que esto de caminar a la hora de la brisa quiere decir que había que cosa unidad intimidad y oyeron lo primero que hizo fue que oyeron los pasos ay hermano y ahora me pregunta no estarás oyendo tú los pasos de Dios y ahora hay dos actitudes solamente delante de los pasos de Dios o tú te alegra o te escondo el que no las debe no las teme toda esa gente que anda aterrorizada con el fin del mundo un verdadero creyente debe estar ansioso porque Jesús llegue yo a veces que le digo al Señor Señor acaba acaba de llegar acaba de llegar el Señor ahora si tú tienes miedo que el Señor venga tú estás en la fase todavía de la nieve oye los pasos de Dios y tienes miedo arregla tu vida porque puede ser que llegue esta noche y tú no te des cuenta y cuando abra los ojos te des cuenta que estás desnudo también y ya no tienes arreglo como esta gente oyeron los pasos de Dios y ¿qué hicieron? se ocultaron esta es la segunda consecuencia del pecado el primer pecado la primera consecuencia es te das cuenta que te abren los ojos y te das cuenta que lo has perdido segundo le tomas miedo a Dios hasta ese momento aparentemente por lo que dice aquí el hombre y Dios eran amigos caminaban juntos cuando hacía fresco en ese momento el Señor va a caminar con el hombre y ellos se esconden esa es la segunda consecuencia del pecado cuando tú pegas inmediatamente te apartas de Dios sin que Dios te expulse de su lado sin que nadie te saque de la iglesia tú mismito te vas te vas apartando dice que ya vi a Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? y te le contestó te he ido a andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo por eso me escondí eso es terrible el hombre que era amigo de Dios sabe que todo lo perdió tiene porque la otra la otra condición era haberse decidido Señor perdóname pero lo más fácil es más fácil esconderse que pedir perdón a Dios y muchas veces se esconde dentro de sus propias excusas ¿cuántas veces uno se esconde dentro de la propia excusa? ¿no me quedó más remedio? la culpa no la tuve que es la tercera consecuencia y Dios le replicó este diálogo para estar un retiro un fin de semana entera ¿quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿has comido cazo del árbol que te prohibí comer? dijo el hombre la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí esta es la tercera consecuencia del la tercera consecuencia del pecado y del pecador es que tú nunca asumes que tú pecaste por sinvergüenza si tú no tuviste alguien fue culpable de que yo pecara el día sexto o al principio del día séptimo ¿qué fue lo que dijo el hombre cuando vio a la mujer? esta es hueso de mi hueso y carne y al poco rato ¿qué dice? la mujer que tú ese tú implica muchas cosas ese tú implica que Adán le dijo a Dios si tú no me la llegas a dar yo no peco la culpa la tienes tú y eso es para llorar porque eso es lo que hacemos tú y yo continuamente cuando decimos ¿por qué Dios me hace eso a mí? cuando lo más seguro es que el 99% te lo hayas hecho tú mismo por sinvergüenza y por necio y después le echa la culpa y oímos el salamito ¿por qué Dios hermano? Dios no hace nada tú te lo haces yo nunca he visto que Dios haga nada tú eres quien te lo hace y después aumentas el pecado echándole la culpa a Dios y yo les cuento una vez que a mucha gente le parece que es duro pero a mí me tiene sin cuidado yo les cuento otra vez a esta persona que le prestó el carro al hijo de 16 años para que diera una vuelta por mí por la cual el muchacho chocó con un carro la Coca-Cola se mató y en el velorio estaba dando gritos ¿por qué Dios me hizo eso? y la verdad que no pude más Dios no te lo hizo lo mataste tú por irresponsable ¿cómo que Dios dice 16 años para que sea macho no se le dé el carro? ¿cómo que Dios? tú tienes la culpa asúme lo que fuiste tú así que para cómo ofende él sabe bien que a los 16 años un niño no tiene responsabilidad para coger un carro y salir por ahí eso es un ejemplo pero puede ser mucho ejemplo antes de tú decir ¿por qué Dios me hace eso a mí? piénsalo tres veces porque estás añadiendo un suelto a tu pecado revisa para atrás como decía Salvador Gómez cuando daba el retiro nunca le pregunta a Dios ¿por qué? si no pregúntale ¿para qué? cuando tú preguntas ¿por qué estás acusando a Dios? cuando le preguntas ¿para qué le estás pidiendo al Señor? revela un misterio que yo no conozco porque yo no entiendo como dice el romano todo obra para bien del que ama al Señor pero esto es una consecuencia del pecado se rompió la unión que había en este ser primero pareja de la creación ya no es más unión ya no es hueso de mis huesos ya es la mujer que tú me diste o sea se rompe la unidad eso también lo hace el pecado el pecado inmediatamente rompe divide el pecado divide el pecado yo se lo he dicho continuamente lo único que Dios no sabe es dividir Dios no sabe dividir ni restar ni restar el Señor nada más que sabe multiplicar y sumar el pecado divide y resta y eso es lo que entra en nuestra familia eso es lo que entra en nuestra vida eso es lo que entra en muchos ministerios que empiezan las divisiones y empieza el restar hermanos no ha no ha cambiado dijo después ella ve Dios a la mujer ¿por qué lo has hecho? y la mujer contestó la serpiente me seduz y comió y ninguno de los dos dijo mentiras el hombre comió porque la mujer lo y la mujer cayó ahora el querubis no pudo decir nada porque nadie lo seduz ni nadie lo engañó y ahí está el pecado del demonio este es el gran pecado del demonio el hombre tiene redención ¿por qué el hombre tiene redención? porque fue empujado el demonio no tiene redención porque nadie él solo o sea el hombre no era malo se volvió malo por un agente externo este ser se volvió malo por dentro y no hay nada peor que ser malo de adentro a ti alguien te embulla te empuja y eso tiene ahora cuando la maldad tuya nace espontánea hermanos y ahí se ha hecho un problema ahí se ha hecho un problema muy muy serio entonces aquí comenzamos la semana que viene aquí comienza la segunda la segunda parte porque aquí Dios podía haber destruido la creación Dios podía haber destruido la creación ¿sí o no? sí claro pues no ¿por qué? porque el Señor es fiel el Señor nunca hace una alianza y la rompe el Señor jamás hace una alianza y la rompe el Señor es fiel y le dijo los bendijo y los santifico y le dijo llenen la la tierra Israel pecó porque vamos a ver que esto que que pasa en en el hombre vamos a ver en el éxodo pasa de nuevo en Israel la misma historia ya no en una pareja sino en un pueblo Israel pecó contra contra el Señor ¿y el Señor destruyó a Israel? no le dio palos el Señor tenía una alianza con Israel y esta es la alianza que el Señor hizo con la iglesia ¿y la iglesia ha sido infiel? ni hablar pero el Señor no se aparta de la iglesia porque tiene una alianza sobre esta roca edifico mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán él tiene una alianza con la iglesia y la iglesia el Señor no la rompe porque eres fiel cuando él promete algo él es fiel por los siglos de los siglos a los 300 años no la rompe porque el Señor es fiel nos va a dar palos y nos sigue dando palos y nos hace pasar vergüenza y eso es lo que está pasando el Señor está sacudiendo la mata de la iglesia y nos tiene la cara roja de vergüenza pero no lo hace por malo lo hace porque como no puede romper la alianza nos está purificando el Señor no puede no va a destruir eres una alianza bendice y santifica a la creación vamos a ver entonces ahora como hay una promesa de creación en el capítulo 315 que lo vemos la semana que viene que se llama el proto evangelio porque es el primer anuncio de la buena noticia hasta ahora lo que hemos visto aquí todo es que es lo que hay aquí un verdadero desastre el ángel se se corrompió el hombre se se corrompió se dividió lo que era bueno se ha vuelto que cosa un caos hay angustia que no había angustia todo eso pero en medio de todo esto el Señor va a dar una tremenda promesa y quien fue la primera que cayó fue una mujer y la promesa de la verdad es sobre otra mujer porque con lo mismo que cae el Señor le van o sea que todo esto tiene una el génesis tiene una profundidad estoy dándolo a salto porque no tenemos chance de tener mucho tiempo en el génesis para poder entrar en el éxos pero todo esto tiene muchísimo ojalá que ustedes lo lean y lo lean como lectio divina lo lean y lo lean y lo mediten porque hermanos todo esto que pasó a esta primera pareja que pasó a Israel que le está pasando a la iglesia que pasa a ti y a mí todos los días en la vida de nosotros todos tenemos un árbol del bien y del mal y lo mejor del caso que es lo que nos falta ahora el árbol del bien y del mal daba acceso a qué cosa al árbol de la vida al árbol de la vida el hombre tiene un problema fíjate la creación que todo era perfectamente bueno miren que nosotros nos damos cuenta de la clase de angustia que hay en medio de todo esto el hombre conocía la angustia hasta ese momento conocía la desesperación todo esto entró en la vida del hombre de hoy y así pasa en nuestra vida puede ser que todos estemos bien hasta ahora y mañana pecamos y cae en nosotros la angustia la desesperación la destrucción de todo lo que nosotros conocemos y tenemos muchas veces ¿por qué? porque nos pusimos a conversar con el mal y no lo atajamos no lo atajamos a tiempo todo esto es algo como que hay retiros que dimos que yo solo dije que todo el mundo en su vida tiene la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis todos tenemos en la vida todos los capítulos en nuestra vida y para eso se quita la palabra de Dios para expresarnos en el medio de toda esta vida que tenemos cuál es la voluntad de Dios lo que tenemos que quedarnos en esta noche es con con este mensaje esta creación que no podemos entender que era perfectamente buena todo se puso patas arriba patas arriba ¿por qué? porque el hombre quitó su obediencia de la autoridad de Dios y la traspasó a sí mismo el Señor le dijo bendice y proclé allá fructificar la creación yo te voy a decir ¿qué camino tienes para santificar y para fructificar que es mi voluntad? ¿qué es lo que es bueno? y lo que es malo el hombre prescindió de eso y dijo ahora yo lo voy a hacer a mi forma porque a mí me gusta así y a partir de ahí hermano entró el mal en el mundo y ese es el gran misterio a partir de este momento que vimos la creación se apartó de Dios para centrarse en sí misma el hombre ocupó el lugar de Dios y ¿cómo se llama cuando lo que no es Dios ocupa el lugar de Dios? idolatría el hombre se hizo su propio su propio Dios su propio Dios yo sé la medida de lo que hago y lo que no vamos a ver después porque también porque Dios se encarna porque Jesús se encarna en hombre eso también tiene todo que ver con esto pero vemos que por primera vez en la historia en una creación perfectamente buena entra el mal y esta es la respuesta muchas veces que la gente se pregunta ¿por qué si Dios es bueno? hay mal en el mundo y yo siempre le pongo el ejemplo como un padre que trabaja toda la vida y hace un negocio funcional perfecto gigantesco un negocio que produce y el papá ya se va a retirar y le dice al hijo mira coge el negocio esto es para ti para que tú y a los seis meses el hijo lo pierde por borrachera por no ir a trabajar de quién es culpa que el negocio haya quebrado del hijo ¿cómo lo entregó el padre? muy bueno ahora lo último es que el hijo le eche la culpa al padre de su ineficiencia eso fue lo que le pasó a la creación Dios le entregó al hombre la creación perfectamente buena el hombre la creación desde el principio la manipuló a desentenderse de Dios y centrarse ahí entró el mal en el mundo y el mal sigue en el mundo hasta el día de él hasta el día de él ¿por qué hay tsunami en Indonesia? porque nosotros hemos destruido la tierra y la seguimos destruyendo ¿por qué pobreza en el mundo? porque unos cuantos se tragan lo que debe ser de los otros eso es pero es culpa de Dios el Señor nos ha dado a América Latina una riqueza impresionante que se la han robado todo eso no es culpa de Dios ahí podemos decir lo que el Señor lloró sobre Jerusalén ¿qué más puedo hacer por ustedes? que no hiciera porque por último vamos a ver después cómo nos trae el Mesías que viene a restaurarlo todo sin embargo la mitad de la gente no lo acepta es el contrario ahora estamos yo creo que en estos últimos tiempos se ha hecho se ha cometido un pecado más grande yo creo que el pecado original si no es una herejía decir decir eso para mí la clonación es uno de los pecados es un pecado más grande que el pecado original porque con la clonación el hombre ha querido ocupar lo último que le queda a Dios ya hacemos lo que nos da la gana ¿qué es lo que da todavía a Dios? el Señor y a la vida ahora hemos querido crear vida para decir tú ni siquiera puedes crear vida nosotros vamos a crear vida hermanos está el último intento de desprendernos de Dios y la gente no se ha dado cuenta de eso la clonación es uno de los últimos insultos lanzados al rostro de y quienes promueven la clonación los mismos que apoyan el aborto fíjate que son la misma gente queremos destruir la vida que hace Dios pero queremos crear si estamos matando millones de bebés ¿para qué queremos clonar a nadie? el pecado original no tuvo consecuencias automáticas yo hay veces que tiemblo porque nadie se puede imaginar esto de la clonación qué consecuencias puede traer al mundo dentro de un tiempo yo creo que nadie se ha dado cuenta de la clase de insultos que el hombre ha lanzado al rostro de Dios y después somos tan poca vergüenza que cuando pasan cosas como el 9-11 ¿qué decimos? ¿por qué Dios permite? ¿dónde estaba Dios? Dios no estaba lo hemos echado de la creación del país de la familia Dios no está entonces como tú quieres ¿dónde está Dios? esa es la pregunta más perversa que ha habido en los Estados Unidos ¿dónde está Dios? no está nosotros lo hemos echado y si tú no lo echaste tú has permitido que lo echen porque una nación que de diferentes dominaciones no todos son de la misma iglesia pero todos somos cristianos que es mayoritariamente cristiana la nación que hayan quitado la oración de las escuelas por un puñadito así de ateos que no llegan ni al 2% de la población que hayan aprobado el aborto ¿tú sabes por qué? porque los ateos son militantes cuando nosotros no lo somos andamos peleando unos con otros en vez de luchar por la vida y por las bases del cristianismo y cuando el bien se calla el mal yo no entiendo cómo en este país se ha quitado la oración de las escuelas habiendo una inmensa mayoría cristiana cómo la navidad está desapareciendo habiendo una inmensa mayoría cristiana en este país para proteger a 2% de musulmán y 3% de judío y yo sé bien y todos los que fueron conmigo saben que en el jubileo en Israel el que en ese el parlamento de Israel sacó una ley parlamentaria prohibiendo poner grados no de navidad en el estado de Israel y todos los hoteles tuvieron que quitar hasta los santiclos que no tienen nada que ver de entonces cómo tú prohíbes en tu país poner signos navideños y vienes a este país que es cristiano prohibir que tú pongas los de nosotros ah pero tú sabes por qué pasa todo eso porque nosotros lo porque la democracia es el respeto a la minoría pero con la voluntad de la mayoría entonces yo no entiendo que para satisfacer 4% de la población haya que eliminar la raíz cristiana de este país y todo esto está pasando ante la indiferencia de todos de todos nosotros no nos importa sabíamos que iba a salir un presidente que lo primero que iba a hacer era quitar la ley que protege el aborto parcial que la misma iglesia tuvo la desvergüenza de votar en un 60% por él hermanos eso es una realidad cada cual tiene lo que se merece ¿cuántos católicos votaron? a mí no me importan los planes que tenga social el presidente no me importa no estoy diciendo que sea algo bueno o que sea malo partiendo de la base un católico no puede votar por alguien que apoya el aborto pero eso no se dijo y entonces como no se dijo algunas personas agarran de eso para decir ah yo no lo sabía mentira somos responsables de las consecuencias de este país de lo que puede pasar en este en este país por la cobardía de de nosotros y no estoy hablando de partido político porque Kerry era era católico y yo tampoco nunca en la vida hubiera votado por él porque apoya el aborto esto no es personal ni es por nada es la misma Pelosi que es la reina de todo eso ahí que desafortunadamente es católica a tal punto ha llegado la ¿tú sabes qué cosa es todo eso? el pecado original yo soy lo que dice la iglesia pero a mí no me importa yo hago lo que yo considero hermano la humanidad no entonces la consecuencia es que cuando viene la mano de Dios no la mano de Dios como decía San Agustín el que se aleja de Dios todo se aleja ahí si esta nación se ha alejado de Dios esta nación cae en manos del otro porque aquí en el territorio o estás conmigo o estás en contra mía si esta nación se ha alejado de Dios irremediablemente cae en la mano del otro y así como Dios da vida el otro lo único que puede dar es muerte y el demonio no engaña a nadie él cuando tú lo sirves te premia te premia con lo mejor que puede dar ¿qué es lo mejor que puede dar? la muerte y la división el que piense lo contrario no ha visto la historia el demonio ni siquiera engaña a nadie el señor es señor de vida y él da vida el demonio es señor de muerte y da muerte y si mejor le sirve más muerte te da más abundancia de muerte te da y en consecuencia tenemos toda Hollywood y toda la caterva esa que todos están podridos servir al demonio y mira como han terminado la mayoría si no muertos tomando pastillas para poder dormir pero bueno nosotros lo único que podemos hacer personalmente lo podemos hacer en mi vida vamos a ver lo contrario en mi vida no decidir lo que yo creo que es bueno sino decidir lo que el señor dice que es bueno que eso como se llama obediencia obediencia ¿cómo podemos saber lo que el señor es bueno? lo que quiere el señor la palabra de Dios la voluntad de la voluntad de de Dios como siempre de hecho la gente lea el sermón del monte si tu ajustas tu vida el sermón del monte créeme que vas a estar en la voluntad de Dios ¿es fácil? no no es fácil es la batalla que decía San Pablo pero por lo menos tenemos que dar la batalla como la respuesta cuando San Pablo le dijo al al señor quítame la la espina el San Pablo quería las cosas fáciles toma una vacuna para parar de sufrir y el señor le dijo para la vacuna te basta mi gracia te basta mi gracia esa es la vacuna la gracia porque cuando tu eres débil yo soy fuerte dice el señor sabe lo que dice cuando nosotros somos débiles si tu eres débil quieres decir si tu eres humilde tu sabes que el señor lo que tu tienes que hacer que es lo contrario cuando tu eres soberbio cuando tu crees que todo te lo merece y tu te lo debes cuando tu eres fuerte deja al señor como decía San María de Jesús crucificado que nunca me me canso de pensar en esta frase de San María de Jesús crucificado al cielo entran todo tipo de pecado menos ¿qué cosa? la soberbia y en el infierno hay todo tipo de virtudes menos humildad es una persona que es humilde nunca nunca va a a perderse una persona que es humilde una persona que reconoce que el señor está sobre sobre uno por eso hoy en día el demonio es el señor de la humanidad de decir tú puedes sin necesidad de de Dios ¿para qué necesito a a Dios? que el señor nos nos aparte de de todo eso que Los Ángeles y San María el canje de la batalla por cada uno de nosotros amén